Si amas tanto los reality shows o los programas de competencia, seguramente estás al pendiente de series como Guerreros, el programa de Canal 5 conducido por Tania Rincón y Mauricio Barcelata, y una de las series más vistas de Televisa. Bueno, pues te tenemos una mala noticia. Mauricio confirmó que varios de los participantes están contagiados de COVID-19 y por lo tanto, la serie programada para 2021 ha sido cancelada. Quédate porque te contaremos todos los detalles. Bienvenidos, esto es Orbis Viral. Televisa tiene muchos programas llamativos. Sin embargo, uno de estos transmitidos por el Canal 5 ha sido pausado a tan solo una semana del estreno de la segunda temporada. Esto después de que varios de los participantes, conductores y miembros de la producción dieran positivo a COVID-19. Las alarmas se encendieron luego de que Guti Carrera confirmara a través de sus redes sociales él y su novia Brenda Zambrano, exparticipante de Acapulco Shore, que tenían COVID-19. Como ya lo saben, y él mismo lo dio a conocer a través de sus redes sociales, y a pesar de los protocolos, todos los protocolos de seguridad, Guti, nuestro querido Guti Carrera, capitán de las cobras, salió positivo en COVID-19. Y a raíz de eso se activaron de manera inmediata, todas, absolutamente todas las medidas de emergencia pertinentes y se hicieron las pruebas correspondientes, no solamente a él, sino a todos, absolutamente todos. Sin embargo, con el transcurso de los días, más participantes y conductores compartieron que también se contagiaron del virus. Nuestros corazones están unidos por la pronta recuperación de nuestros compañeros y así poder tenerlos de vuelta aquí en nuestra casa, en este foro. Es lo que menciona Mauricio. Nuestros corazones están unidos por la pronta recuperación de todos nuestros compañeros y así poder tenerlos de vuelta aquí, en nuestra casa. Además de Guti, la conductora de Guerreros, Tania Rincón, también confirmó en un video que dio positivo al nuevo coronavirus. Televisión y estaban buscando guerreros, pues seguramente ya escucharon a mi querido Mau Garcelata. Voy a esperar a que se conecte un poquito más de gente para contarles, explicarles lo que está pasando a nivel personal, pero también a nivel profesional, lo que ha ocurrido en Guerreros y las decisiones que se tomaron a partir, pues de la situación que se presentó. Por varios casos de COVID que se confirmaron, entre esos casos pues estoy yo, di positivo hoy, me siento perfecta, estoy muy bien, me siento muy, muy bien, con muchos sentimientos encontrados, la verdad. Otros integrantes del reality show de Televisa dieron positivo a este virus, tanto el equipo de Cobras como de Leones. Entre ellos se encuentran Jules Rodríguez, Aldo Tamez de Nigris, Dariana, Raquel Backer y Leiden Bernier. No tendremos programa esta semana con el fin de cuidar, pero sobre todo salvaguardar la integridad de todos y de cada uno de los que conformamos. No hay que olvidar la muerte del programa del mismo tipo, el de la competencia TV Azteca, Stephanie Gómez, la cual falleció la semana pasada debido a una complicación originada por el COVID-19. Así que esperamos que el elenco tenga las medidas necesarias y que a ningún integrante le ocurra algo peor. Mi nombre es Pepe Molina, síguenos en redes sociales y no olvides suscribirte. Darle like y darle clic en la campanita para que estés al tanto de los temas más virales del internet. Nos vemos en el siguiente video.